Una persona murió y dos más resultaron heridas cuando una parte del techo de una iglesia colapsó. Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Pedro Xochicuaco, en Pisaflores, en Hidalgo. El gobernador hidalguense Omar Falla, a través de redes sociales, confirmó el traslado en helicóptero de una persona lesionada de gravedad al Hospital General de Pachuca. El mandatario lamentó el accidente y se solidarizó con los familiares de los afectados, TADOS.